hola chicos que tal bienvenidos a un nuevo gameplay de un charter 4 online un charter 4 que puta estoy hablando un charter 3 online estamos en una partida de muerte con suscriptores estamos con otro nuevo video ya que hace poco grabé un video y lo he subido al canal y me sacó el juego la verdad no sé qué pasó y me la han dado como perdida hay 18 perdida ya este me la dieron como perdida y no sé por qué me ha sacado no yo no tengo lag porque la verdad que tengo fibra óptica y son casi 200 casi 300 megas no puede ser que me saque de un juego así que no jales mucho internet pero a veces son las otras personas que han dado un bastante lag y te joden la puta partida y me ha sacado pero bueno estamos de nuevo aquí estamos con suscriptores y los mismos del vídeo anterior me acompañan ya que son los únicos que están y 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 no 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 Aguantan, me voy a quitarle el audio al juego porque no sé, en algunos videos por la musiquita esta, como que tiene copyright, no sé, ah no, aguantan, me he equivocado, el audio, no, la música, esa musiquita que tiene el juego de fondo, me cago en la puta no, no quiero tener más feo no, 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 no que? he activado el soborno, cuando lo active, me agarro una arma oh my god, que pido, a la verga, perdí el puto, el puto soborno, así por así no, no me vengas a cagar, pinche juego de mierda, que me estás cagando más de los ah, bueno, no importa, un puto soborno, lo perdí así por así, no, lo activo y me recorre una arma si yo ni le he apretado triángulo, por qué le iba a apretar triángulo para recorre una puta arma si yo andaba munición y todo, a la verga una cagada, una cagada, una cagada, wey mira ahí se donde están vamos a recoger el hammer, tal vez no me caga la putada, no? he's just coming, coming uy, 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 uy a la puta, quien puta me tiró una puta RPG pero es que hay un lag en este juego, que yo no entiendo como vemos, se van los jugadores, entran y todo pedo, no? el pollo este, creo que, no sé quién me ha tirado una puta RPG y ahora hasta se lagueó el Sniper está todo un puto lag por todos lados, como? si no, esto está mal lagueado, vamos a ganar la partida lo más rápido antes de que me vaya a sacar o cualquier cosa con estos puto lag sale que no he muerto, wey que pedo, jaja no entiendo yo este juego, he muerto dos veces, creo y me sale que no he muerto ninguna vez, no man ala le digo que el juego va súper mal o sea, hay mucho lag en la partida y ay, ya van 5 minutos, vamos a acabarla rápido chicos, antes de los 10 minutos no quiero que se haga lag en esta mierda no quiero que se haga lag en esta mierda la hila tienes uno detrás, brother pa 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 pero se muere una hora después si, se muere una hora después no quiero que se muere una hora después y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.